Hola que tal sean ustedes bienvenidos yo soy Andi y en esta ocasión te voy a mostrar como hacer estos hermosos cojines para regalar este 14 de febrero este es un vídeo colaborativo con mi amigo Abel el cual va iniciando a hacer sus vídeos y te invito a que pases a mirar su canal y te suscribas hola yo me llamo Abel y mi canal es abelle 25 doble l doble e te reto a que pases a mi canal y me conozcas ya que hayas visto el vídeo de mi amiga Andi yo te voy a enseñar manualidades blogs y compritas y también te voy a dejar mis redes sociales como mi Facebook e Instagram para charla platicada porque me encantaría platicar contigo y pues nada ahí nos vemos bye así que si tú quieres saber cómo hacer este hermoso cojín sigue viendo el vídeo tela del color y la textura de tu preferencia tijeras silicón hilo y aguja y un poco de relleno esta manualidad yo hice un corazón lo dibujé en una hoja de tela a la mitad y ya tengo mi corazón completo de igual manera dibujé una una flor con haciéndoles cinco pétalos de todos modos si ustedes quieren estos mismos moldes en mi Facebook los pueden descargar poniendo nuestra tela doble sobre esta vamos a poner nuestro corazón y lo vamos a marcar en esta ocasión yo quiero hacer un corazón un cojín más grande así que lo voy a marcar unos 4 o 5 centímetros más tenemos algunas agujas o alfileres para sujetar nuestras dos telas y a la hora de coser no se nos mueva nuestras dos piezas ahora es momento de coser por la línea vamos a terminar la costura unos 5 o 10 centímetros antes de juntarla con la otra para por aquí meter nuestro relleno ya quité mis alfileres y recortando mi corazón unos 2 centímetros de distancia de donde hicimos la costura ahora lo vamos a voltear ahora vamos a rellenar nuestro cojín así nos ha quedado nuestro cojín pero si tú no quieres coser o no tienes máquina o no sabes coser puedes utilizar fieltro como en este caso yo lo hice este corazón de fieltro y lo pegué con silicón y igual le dejé aquí abierto para meterle el relleno y después terminé de cerrarlo para mi corazón blanco yo le voy a hacer un pequeño detalle en fieltro rojo voy a marcar mi flor 6 veces y las voy a recortar después le voy a poner una gotita de silicón la voy a doblar por la mitad lo mismo voy a hacer con todas lo mismo voy a hacer con todas vamos a pegar cuatro así y las otras dos las vamos a pegar aquí en el centro si quieren también en fieltro color negro en este caso podemos recortar la letra del inicial de la persona que le vamos a regalar el cojín y se lo pegamos de esta forma como otra opción voy a dibujar mi corazón en una tela esta la conozco con el nombre de polar no necesita hacerse en el dobladillo porque no se decida y voy a dibujar el corazón y después voy a hacer un corazón de uno o dos centímetros más chico y con las tijeras voy a cortar unas barbitas de aproximadamente un centímetro o centímetro y medio ahora vamos a tomar nuestras dos barbitas tanto como la de el corazón de enfrente como el de atrás y les vamos a hacer doble nudo un poquito antes de terminar de amarrar nuestras tiritas vamos a meter nuestro relleno y terminamos de amarrarlas muy fácil como podemos hacer cualquiera de estas tres opciones de cojines para regalar este 14 de febrero espero que te animes a hacerlas no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima bye bye